qué tal amigos bienvenidos al primer vídeo express del canal vamos a seguir subiendo este tipo de contenido con vídeos cortitos pero muy sustanciosos pero únicamente en algunos temas como algunos consejos algunos tics algunas actualizaciones o temas de relevancia se acuerdan que les había yo platicado de esta mezcla entre finted y una operadora móvil virtual llamada mío que se presentaba como el primer telco banco de américa latina y entre sus promesas nos ofrecen llamadas gratis de por vida en diciembre pasado solicité un paquete de esta marca que incluía un chip de telefonía y una tarjeta mastercard de débito pues que creen ya hice mi portabilidad y únicamente lo hice para saber si esto que ofrecían realmente era cierto y que creen me callaron la boca si es cierto aquí les dejo las pruebas ellos nos ofrecen 100 minutos 50 megas y 10 mensajes de texto que puedes renovar cada 7 días la verdad no es un súper paquetas o pero como dice la abuela gratis hasta las patadas mi nombre es jesús valerio no olviden suscribirse activar la campanita dejen sus comentarios a ver si les gustó este vídeo express nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto